Pero finalmente no se va a realizar. ¿Es así o no, Koichi? ¿Cómo te va? Buenas noches. Primero que nada, es un gusto verte con salud, que es lo más importante. ¿Cómo te va? Hola Bruno, hola Sergio, ¿qué tal? Un saludo a todos los amigos del Perú. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y acá, tranquilo, esperando que todo siga bien y que los compañeros que por ahí han salido positivos puedan recuperarse rápido también. Es un día muy cambiante, ¿no? Porque en un principio iban a jugar convoys a Puerta Cerrada, en otra localidad, finalmente volvían a Cusco y hace, ¿cuánto? Hora y media se oficializó que no va de ninguna manera la presentación oficial de Cienciano, por el momento. Exacto. Sí, por el momento fue lo que nos han dicho también. Hay que priorizar la salud de todas las personas que trabajan con nosotros, de nuestros familiares e inclusive de la gente que está en la ciudad también, porque uno va por la calle caminando para ir a entrenar o en el auto. Entonces hay que priorizar mucho la salud en estos momentos en los que el rebrote está aumentando. Entonces simplemente hay que acatar lo que nos dice el club, tomar las medidas correspondientes y poder tratar de estar bien para poder entrenar lo más pronto posible. Coichi, y te quería hacer una pregunta. Hoy hemos conversado con José Guirino, hace un instante con Raúl Fernández y ahora contigo. Y quería preguntarte a ti específicamente, psicológicamente, cuánto afecta a un jugador esta situación que vive el mundo actual, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver el fixture y de repente dices a cada dos semanas me toca alianza y uno nunca sabe, ¿no? De repente estás en la pruebita, sales positivo y te pierdes. O hay el temor que de repente el compañero con el que compartes cuarto o departamento también esté contagiado. Psicológicamente, ¿cómo les ha afectado a ustedes? Y es un tema que a veces uno, creo que igual en la vida diaria uno se pone tenso por la familia, ¿no? Yo en mi caso tengo a mi esposa, a mi hijo viviendo conmigo en Cusco. Entonces, yo contagiarme puedo traer esto a casa y afectar a mi hijo que él no está vacunado todavía porque tiene dos añitos, va a cumplir. Entonces, sí, es un poco tedioso a veces algunas cosas porque uno quisiera tener la vida un poco más normal como antes, pero hay que hacer el esfuerzo para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Sin duda, el enfermarte y perder dos semanas de entrenamiento perjudica mucho y mucho más, creo, en la ciudad en la que estamos, como en Cusco, que la altura... Si pierdes ese oxígeno que de repente agarraste en pretemporada, después para volver a retomarlo es difícil. Pero como recalqué, hay que priorizar la salud y ahorita hay que poner todos los cuidados correspondientes para que todos estén bien y poder retomar los entrenamientos lo más antes posible. Y sinceramente, después de buen tiempo, porque llevas cuatro años seguidos jugando en un equipo de altura, ¿te adaptaste bien nuevamente a Cusco? ¿Te afectó un poquito? ¿Sentiste los estragos al principio de la pretemporada? Por favor, detállanos. Por suerte, yo nunca he sufrido de soroche, esas cosas. Cuando he venido a jugar de visita o cuando he ido a cualquier equipo de altura, nunca he tenido eso, el soroche, ni el dolor de cabeza, ni esas cosas. Entonces, adaptarse sí es difícil, es complicado, porque es durante los días, en base a muchos trabajos físicos para poder oxigenar un poco y poder recuperarte más rápido, ¿no? Porque si bien es cierto, el ahogo y la altura siempre la vas a sentir, te recuperas un poco más rápido de los que se recuperan, los que vienen de repente de la costa. Entonces, me ha ido bien, me ha ido bien. Creo que el plantel entero ha hecho una buena pretemporada y hay una competencia muy linda que seguramente el beneficiado va a ser cienciano. Koichi, y se fueron muchos jugadores importantes. La temporada pasada, el caso de Ferreira, el caso de Hansel, que estaba contigo en la saga, Ayars, el mismo Romagnoli, como jugador de fútbol, ¿sientes que de repente, a ver, que se dé esta situación, que se vayan jugadores tan importantes, ¿puede afectar de cara al inicio de una siguiente temporada? Bueno, creo que tenemos el tiempo adecuado como para poder trabajar, ¿no? En mi caso y en el caso de la directiva y el plantel, estamos convencidos que el trabajo del profe Gerardo es el adecuado para poder hacer un equipo fuerte y que sea muy sólido de local y que pueda competir de visita y traer tres puntos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los jugadores que se han ido son muy importantes, características o muy parecidas que ayuden al comando técnico a poder seguir plasmando es lo que se vio en la última parte del año cuando llegó Gerardo. Entonces, creo que estamos tranquilos todos porque sabemos que hemos hecho un buen trabajo en la pretemporada, tanto física como táctica. Entonces, yo creo que el hincha de Cienciano tiene que quedarse tranquilo, que tiene un buen plantel y buenos jugadores que van a marcar también su historia acá y que van a trascender, ¿no? Así como lo hicieron los compañeros que se fueron y como los que nos hemos quedado que queremos trascender. Esa es la palabra que nosotros, desde que llegó Gerardo, la tenemos en mente de que tenemos que trascender y hacer historia con este club y eso es lo que nos hemos planteado y que iremos partido tras partido realizándolo. Honestamente, ¿hay algún equipo que te ha sorprendido, que te ha impresionado por el tema de cómo se ha reforzado últimamente, ya sea del interior del país o de la capital, Coetche? Estuve bien, estuve muy atento, pero sin duda el Cusco Fútbol Club se ha reforzado bastante. Ha contratado muchos jugadores y jugadores de buenos nombres que vienen a hacer buenos torneos o vienen regularmente haciendo las cosas bien. pero entiendo también que al final dentro de la cancha puede ser otra de la historia siempre que no es tanto de nombres sino de hombres, por así decirlo. Entonces, estamos tranquilos, sabemos que podemos competirle a cualquiera, sabemos que podemos competirle al campeón, al subcampeón y a la U, a todos, ¿no? Entonces, estamos tranquilos por ese lado y sabemos que vamos a conseguir lo que nos hemos trazado. Y a nivel internacional, Codici, para ir terminando, ¿cuál es el objetivo de este cienciano, el club definitivamente con la historia más importante de nuestro país en cuanto a la Copa Sudamericana? Sí, tenemos un rival duro que es Melgar. Todos saben que Melgar es un gran equipo que tiene años trabajando junto. Entonces, tenemos un rival duro, pero estamos convencidos de que podemos pasar a la fase de grupos y en fase de grupos poder competir y clasificar octavos de final, ¿no? O sea, como tú lo dices, la historia de Cienciano manda que estamos en un torneo en el que han sido campeones y que tenemos que revalidar eso con buenas actuaciones, competir a nivel internacional. Entonces, primero vamos a ir por el primer paso que es ganarle a Melgar, pasar a fase de grupos y cuando estemos en fase de grupos y conozcamos a los rivales, competirle de igual a igual para poder clasificar octavos. Bravo, Melgar, ¿eh? Sí. Un equipo fuerte, se conoce. Suele hacer buenos torneos a nivel internacional. Te deja buena imagen. Sí, aparte viene de una gran sudamericana, ¿no? Que se quedó porque, bueno, lamentablemente ha cambiado todo y solo clasifica uno. Pero en otra circunstancia Melgar hubiera clasificado octavo de final de todas maneras. Entonces, sabemos que es muy difícil, pero no imposible y sabemos que tenemos un gran equipo. Entonces, vamos a ir a ganar tanto de local como de visita. Gracias, Kodichi. Gracias por estos minutos. Toda la suerte para ti, para Cienciano, que lamentablemente los hinchas y los propios jugadores y todos se quedaron con las ganas de ver la presentación del papá el día sábado. Esperemos que se pueda dar en un plazo, mejor dicho, no muy lejano. Así que, la suerte para ti, Kodichi, y un fuerte abrazo para tu señor padre, a quien le tengo un gran agradecer. Gracias, gracias, Sergio. Gracias, Bruno. Déjame mandarle un saludo a mi hijo, Mateo, que mañana cumple dos añitos, que ahorita está en la sala viendo. Entonces, ya algún día se lo repetiré el video. Mateo. Mateo. Fuerte abrazo, Mateo. Para Mateito, a París. Te lo amo mucho. Un abrazo. Igual también un saludo a mi esposa que está viendo afuera también. Así que, te lo amo mucho. A toda la familia, a París. Muchas gracias, un abrazo. Porque acá en Pueblo Libre está el papá, está Carlos y toda la otra familia. También, saludos a ellos que están prendidos seguramente en el Perú. Así que, también un beso para mi familia, para mi papá, mi mamá, para mis hermanos, a todos. Y a seguir cuidándote, porque el tema de la salud es prioritario. Abrazo, nos vemos en otro momento. Gracias, abrazo. En esta temporada 2022. Gracias, Kodichi. Un fuerte abrazo está Kodichi. Segundo año consecutivo en Cienciano, ¿no? El gran reto del equipo cusqueño, más allá de hacer un buen torneo local, competir como lo he hecho últimamente. Entonces, dejaron una vuelta.